Bueno, primero criticar un poco el carácter de las reuniones a las que está convocando su prueba, que están siendo en todo el año reuniones informativas, no se consulta ni se resuelve nada y lo que pasó recién es un ejemplo de que están siendo los intermediarios de anunciar al conjunto de la docencia lo que resolvió el gobierno y de venderlo como lo mejor que le puede pasar a la educación. El tema de idioma, que ahora voy a volver, es increíble. Además, cada vez que uno escucha la mesa, yo por lo menos me sorprendo de lo bien que se preparan para pintar la realidad según las necesidades del sector político el que responde, porque estamos después de 115 días y todas las tintas de todos los problemas las cargan al gobierno anterior, que si bien todos sabemos que fue un desastre y recudiamos, este gobierno tuvo 115 días para arreglar, y hablo solamente de lo que es docencia, todo lo que los compañeros vienen nombrando. La mesa viene defendiendo una serie de cosas, Laura habló de cosas que pudo hacer el gobierno como la continuidad pedagógica. Yo lo que me pregunto es de qué continuidad pedagógica están hablando cuando el 40% de los chicos, más o menos, son prácticamente desertores, que no están siguiendo la continuidad pedagógica. Nuevamente, echamos las culpas al gobierno anterior o a toda la herencia, pero yo me pregunto, en estos 110 días, netbooks, wifi gratis, más docentes para que el acompañamiento pedagógico sea real, todo eso, no se podría haber hecho cargo el gobierno actual. ¿Cómo se va a resolver la reinserción de los chicos que son prácticamente desertores? Porque ya dijeron que los protocolos para la vuelta a clases van a depender de las posibilidades de cada escuela, de cada provincia, de cada municipio. Esto a las celestes no les importa porque vienen defendiendo hace años la parestatización de la educación, pero a los que defendemos la educación, sí nos importa. Luego hablaron de la defensa del IOMA. Y acá, sí, de verdad que es para... Yo me pregunto, ¿de qué defensa hablan cuando el gobierno anunció que IOMA va a regalar, va a prestar, entre comillas, 400 millones de pesos mensuales a clínicas privadas cuando ya los compañeros recién, en cinco minutos, dieron una muestra de cómo está funcionando IOMA y ustedes salieron a querer tapar el sol con las manos diciendo a dónde hay que mandar un mail para hacer un trámite. Pero en realidad no se reciben sillas, no se reciben sillas ruedas, no se reciben medicamentos, no se hacen autorizaciones. Cuando uno se enferma no sabe a dónde recurrir. Los prestadores no... Bueno, es otro sector, pero los prestadores no reciben el pago IOMA. Y ahora empezaron a aparecer casos de docentes en Avellaneda que directamente no están empadronados, llaman a 20.000 números, mandan 20.000 mails y no saben por qué no están empadronados de la obra social. Otro de las sanatas que nos quisieron vender, suspensión de sumario. Recordamos que no todos los sumarios están suspendidos y eso es una mentira. Actos públicos. La misma respuesta es formal. Esperen, compañeros, ya van a llegar los actos públicos. 115 días, compañeros. Y el único acto público que se empezó a lanzar es el de inspectores. Los docentes, el resto de los docentes, sigue esperando. Lo de Hilda, yo dije, bueno, Hilda en algún momento lo va a nombrar, porque Hilda nombró un montón de proyectos, festejó la IFE, el plan Pieda, y todas cuestiones que no alcanzan para que ninguna familia sobreviva. Ahora, de los docentes, de los 26 docentes de artística, que hace meses no cobran su salario, y el gobierno de Ferraresi, lo único que él dice es que sale a desconocer el acto público, no dijo nada. Ni Hilda ni Tupac, los responsables de la CTA. Yo me pregunto, a ver, ¿por qué vendemos tanto humo y de la despensa real de los compañeros no nos hacemos cargo? Está bien, no son de Suteba, pero podríamos pronunciar más solidaridad. Luego se habló de la infraestructura en Avellaneda, nuevamente. Laura dijo que en Avellaneda los problemas de infraestructura no son tales, porque gracias a no sé quién está Ferraresi, entonces no hay problema de infraestructura. Los compañeros ya nombraron problemas de infraestructura, yo les voy a nombrar de las pocas escuelas donde estoy. Bueno, media a cuatro no estoy, pero hace poco, no sé si se acuerdan, se les cayó el techo del Zoom. Técnica seis, estuvo en obra, los chicos estaban adentro mientras estaban en obra. En técnica ocho, se vive quedando sin agua, se llena el pozo de agua del patio. En técnica siete, muchas veces sin luz y sin agua, hicieron toda una pantomima de que Ferraresi había pintado las aulas y qué sé yo, que los chicos estaban sin calefacción. En técnica cinco, los talleres se llueven. En fin. Si no queremos seguir en el mundo del como sí, hay que exigir todo lo que vienen planteando los compañeros que son problemas reales, hay que exigírselo al Estado que se haga cargo, que se haga el censo de infraestructura. Todo lo que se haga infraestructura es impresionismo, porque desde el 2014 que no hay un censo de infraestructura real, entonces hay que exigir ese censo, hay que... tiene que haber una comisión revisora, porque obviamente sabemos de las que me diré en el mercado, pero vamos a pensar que... Dale. Y provisión de todo lo necesario para la vuelta a clase, porque esto de que quede en manos de que cada uno se lleve sus elementos de higiene, que dependa del resguardo personal, es una falta de responsabilidad. Un plan de infraestructura real y toda la demanda relacionada a la virtualidad que obviamente sigue vigente. Luego, la paritaria en relación al salario todavía no se sabe nada. Hemos tenido un montón de gastos que demandó la virtualidad que no son puestos en cuestión, no se exige un bono para compensar esos gastos. Por el contrario, se festeja que nos mandan 36 meses a financiar una computadora. Bueno, nada más.